Hey muchachos, y seguimos revolucionando el ritmo carnavalero, sí, para ti Mételo, sácalo, sácalo, mételo, mételo Sácalo, mételo, mételo, sácalo, mételo Sácalo, mételo, 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 sácalo, sácalo Sácalo que la estás matando Otra vez, misteriosa ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Y ahí te va! ¡Otra vez! ¡Gracias por ver! 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 ¡Vuela que vuela y veras! Que no es difícil volar ¡Gracias por ver! Al mundo loco de acá ¡Sí! Canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nace y que crece Dentro y fuera de mi ¡Vuela que vuela y veras! Que no es difícil volar ¡Vuela que vuela y verrice! Al mundo loco de acá ¡Sí! Canto, canto por ti Por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí Que le parece oiga, hay para mi compa Alex Kevin, ¡acobónese! Oiga nomás que chulada, allá para la rata que me llena de corazón ¡Zapateale, zapateale! ¡Eh! 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 ¡A poco sí! ¡Eh! 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 ¡Ehige! ¡Eleven saludo a la gente de Michoacán, querétaro, guanajuato, ¡acomódese! Y que salgas a tu bono mi compa Torcino Y que salgas a tu bono mi compa Torcino Y que salgas a tu bono mi compa Torcino Y que salgas a tu bono mi compa Torcino Y que salgas a tu bono mi compa Torcino Y nos vamos bailando Tú ya nos conoces Y nos vamos bailando Y que salgas a tu bono mi compa Torcino Y que salgas a tu bono mi compa Torcino Y que salgas a tu bono mi compa Torcino Y que salgas a tu bono mi compa Torcino Y que salgas a tu bono mi compa Torcino Y que salgas a tu bono mi compa Torcino Y que salgas a tu bono mi compa Torcino Y que salgas a tu bono mi compa Torcino Y que salgas a tu bono mi compa Torcino Y que salgas a tu bono mi compa Torcino Y que salgas a tu bono mi compa Torcino Y que salgas a tu bono mi compa Torcino Y que salgas a tu bono mi compa Torcino Si te vienes va a bajar que bailamos Pero con los aires Con los aires del pacífico mi amor Y ahora si vamos a pistear En México y Estados Unidos Con banda misteriosa Chulana viejo 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 Chulana viejo